La película Perro... ¡Ah! Resolve Wagt Dogs. Hostia, esa sí que la quiero ver. Vale, vale, vale. Me la has dado traducida. Sí, esa la quiero ver. A mí además Tarantino me gusta mucho. Me parece que hace un cine estupendo. Quizás está... Bueno, quizás está muy sobrevalorado, pero... De Tarantino me flipa a los odiosos 8. ¡Qué crema de peli, tú! ¡Qué crema de peli, los odiosos 8! El otro día me... Bueno, ya sabéis que yo todas las pelis que veo, las... las puntúo en Instagram. El otro día me vi... Me dio un guateo. No. El otro día me vi... todas las Austin Powers. Cuando era pequeño eran graciosas, tío. Pero es que ahora me da una puta mierda de pelis. Se salva un poco la 2. Y un poco, digo, porque... ¡Madre mía! O sea, yo qué sé, tiene algunas coñas que son graciosas, pero... Pero es eso. Para cine adulto... Elvis... Mañana no. Porque mañana es que por la mañana no... Es que mañana tengo un día muy ajetreado. Tendría que ser pasado mañana. Mañana tengo que ir al médico. A ver a mi sobrina. He quedado por ahí. Y... Toma, cojale. ¿Qué te parece el nuevo correr y hacer drop shots? Cold War. ¿Qué es eso? ¿Un Call of Duty? Bueno, o sea, ni lo he visto. Es que paso. El Call of Duty es que todos los años lo mismo. Todos los años cuelan la misma bala. Es ridículo. Una muy graciosa, La fiesta de las salchichas. Más que graciosa, esa peli tiene también una crítica social tremenda, ¿eh? Esa peli es muy buena. La tengo también puntuada en las historias destacadas de Instagram. Si queréis ver alguna peli o tal o queréis hacer criba en mi Instagram, en destacadas, hay un apartado de películas si queréis ver. Entonces, intento dejar a un lado la opinión personal y valorar lo que viene a ser la película solo. Pero bueno, siempre hay un poco de gusto, ¿no? En las votaciones. O sea, yo que sé, por ejemplo, no sé, os pongo un ejemplo, no sé... A mí, por ejemplo, no me apasiona Star Trek, pero, coño, son buenas pelis, ¿sabes? Pues dentro de lo que cabe. Pero a mí no me gustan, no sé. O pongo un ejemplo, Star Trek, que igual no es el mejor ejemplo, pero... Star Trek, pues, no me dio gusto tampoco. Oye, ¿qué pasa? ¿Tengo una afro en el culo esta partida o cómo va la cosa? Esto es por la suscripción que habéis hecho. No, ya, señor. Mira, la afro en el culo sigue. Voy encabezada. Madre mía, yo creo que no yo encabezan esto nunca. ¿Por aquí? No. Juegue tú el lagazo. No, no, no. Pasa, pasa que me agobia mucho cuando están ahí todos. Vale. ¡Qué buena la piña! ¡Coach! Me acuerdo de esto en un buen amarillo. Era la risa. Esta prueba en un buen amarillo a mí me descojonaba. Me veía buenísimo. Migo, le he jugado 32 finales y las he perdido todas. No jodas. Yo creo que he jugado 3, ¿no? O 2 y he ganado una de ellas. FIFA igual a todas las temporadas de Rainbow Six. Ojalá el hack. Deja de dinamación, pongo. Ok. Espérate. Ahora la ponemos. Esta casi ya me la he descansado. ¿Algún truco para adivinar la buena? Yo creo que es puramente random. En plan, yo me he tirado random, absoluto. Oye, se está descargando una cosa. Espero que no influya. ¿Viste todas las de Marvel? Espera. Hola, bro. Soy nuevo. Te veo desde YouTube. Juego Rainbow Six. Me inspiro en vos para... Pues un saludito, Matías. Me alegra mucho que te sirva la inspiración y todo el pescado, mi pana. Me alegra un montón. Pues va. A ver, espera. Estoy desconcentrado y me voy a matar. Ay, cabrón. Qué pañal empujarme, ¿eh? Venga, Mario, me llevo. Eso no lo puedo saltar, ¿no? Eso estaba muy largo. Menos mal. Se ha matado por ahí, ¿no? Mira este. No sabe ni dónde está el cobre. Vale. Madre mía, tú vaya jaleo de prueba, ¿eh? A ver, el amarillo ahora. Y ahora aquí, ¿no? Ahora aquí. Está llanito. Parece que me he complicado la prueba yo mismo, ¿eh? Vale, no, aguantamos. Aguantamos que todavía está llanito. Está llanito todo el rato, ¿o qué? Vale, vamos a montarnos aquí ahora. Vale, nos vamos a montar aquí. Y ahora nos montamos detrás de la pared. ¿Y esto qué? ¿Cuándo acaba, tú? Y ahora nos montamos aquí, que está llanito. Vale, viene un muro. Vamos a cambiar de aquí. No sé cómo está llanito. No sé cómo está llanito. Ah, ¿viste todas las de Marvel? Todas, todas no. Pero porque Marvel... Es que Marvel es un cine... Es un cine estándar, diría yo. Es entretenido, porque es entretenido. Pero es un cine súper estándar. Y también le pasa un poco como con Star Wars. Que han comprado la franquicia y han hecho lo que salga de los webs. Pasa, Franco Zarraga. ¿Te viste Vangelion? ¿Y si no te lo viste, a qué esperas? Me quiero ver Peaky Blinders, es serio. Pero no soy muy de serie, soy más de pelis. Anda un rato al Warzone. Lo tendré desactualizado. De hecho, creo que lo tengo hasta ahí instalado. A mí no me gustan las películas de superhéroes. No te pierdas nada, ¿eh? ¿Esta es la última? A ver, yo digo que va a ser por aquí. A ver, toma. Solo hay un canino aquí. Se ha matado. Me la voy a jugar... A ver si me dejan. Me la quiero jugar. Se ha matado el ball. Sí, pues mira, justo me la quería jugar a ese cuadro. A ver si alguno choca. Ahí es. Vale, vale. Arriba o... A ver si alguno pisa. Vale, izquierda. Vale, tiene que ser aquí. ¿Vale? Ya está, ya está. Bien, bien, bien. ¡Ay, tomo! Este puto juego tiene su estrategia, ¿eh? Con la gente. ¿Te viste Interest, Arce? Sí. Muy buena peli. Un poquito sobrevalorada. Pero muy buena peli. ¿Habéis que agarrar otra canción? Pasadme el link. Pasadme el link de las canciones, ¿vale? Ahí, Andrés. Vale, las dejo por aquí en segundo plano. Ahora las pongo. Que es que me huele a victoria esto. Y cuando huele a victoria... No quiero poner canciones. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cuántas victorias soy? Llegando del trabajo. Te cuento que día y noche. Plan de escape. Muy buena recomendada. Pues me la anoto. Yo es que uso la web esta. No sé si usaréis la misma que os he dicho alguna vez. A ver. Venga, podemos ganar, ¿eh? Esta, ¿qué es la segunda partida que jugamos del día? ¿O la tercera? ¿La segunda, no? ¿O la tercera? ¿La segunda? Bueno, no pasa. Bueno. Bueno, aquí todo el mundo tiene skins, menos el de mi derecha. ¡Go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Empuja, empuja! Ahí, ahí, empujados entre vosotros. ¡Que no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Madre mía, tú! ¡No iré yo en cabeza! ¿No iré yo en cabeza? ¿Qué hay que hacer aquí, tú? Que nunca he llegado aquí No, me da Vale, vale, paso, paso Levanta Vale, vale Tengo que esperar a que la corona baje Y saltar, ¿no? Ahora ¡Eh, eh! ¿Qué hay que hacer? Es que no sé qué hay que hacer, tío ¿Hay que darle el R2? ¿O cómo va la cosa? ¿No puede? No sé qué hay que hacer, tío Si hubiese sabido qué hay que hacer No sabía qué había que hacer Si no, ganaba No había que chocarse contra ella Bueno, esta la cuente como victoria, ¿eh? Victoria moral, sí, sí Yo he ganado Easy, easy win